Hola, soy Enrique Araton, practico navegación a vela, representante del Team Mesa en la clase de láser estándar, el barco olímpico. Para mí, los Juegos Panamericanos han sido la primera experiencia para mí en uno de los Juegos de esta categoría. En estos Juegos me peleé la plaza olímpica y estoy muy contento, pues la logré hoy, en el último día de pruebas. Este es uno de los objetivos más grandes del año, estoy muy contento con haberlo logrado aquí. A pesar de que fue una competencia muy larga, fueron 5 días, 12 pruebas, y tenía que quedar entre los mejores de Sudamérica para conseguir la plaza. Y la verdad que hoy estamos celebrando aquí porque lo logramos. No queda más nada que agradecer al COES, a mi familia, a mi entrenador, Fezabela, a toda la gente que me apoya, y sobre todo gracias a Dios que puedo representar a Salvador. Muchas gracias.